Dígame cuando quiero besarme otra vez Cuando necesito aparme pa' bajar el estrell Cuando nadie a ti te escuche como yo te escuche Cuando tú extrañas mi piel Dígame cuando quiero besarme otra vez Nea que buena estás, discúlpame pero te tengo que sacar Y a mi cora no te guardo más Yo no te guardo más a ti Todos los planes que tenía contigo se fueron Quizás en tu corazón yo nunca fui el primero Y pensar que lo di todo yo me desespero Ey, yo me desespero Wow, dígame cuando quieras besarme otra vez Cuando necesites verme pa' bajar el estrell Cuando nadie a ti te escuche como yo te escuche Cuando tú extrañas mi piel Dígame cuando quieras besarme otra vez Cuando necesites verme pa' bajar el estrell Cuando nadie a ti te escuche como yo te escuche Cuando tú extrañas mi piel Cuando quieras tocarme Y sepas que de tu lista yo fui un caso aparte, baby Y a ti te de por testearme Yo sé que va a pasar, voy a sentarme a esperarte Yeah, todo lo que me hacía sentir era genial No se puede comparar Pasaste pero eres una estrella fugaz Y al final siempre te vas De mi vida Una más que anda por ahí perdida Creo que estás buscando una salida Espero que la próxima te despidas Nea, qué buena estás Discúlpame pero te tengo que sacar Y a mi cora no te guardo más Yo no te guardo más A ti Pero tírame cuando quieras besarme otra vez Cuando necesites verme pa' bajar el estrés Cuando nadie a ti te escuche como yo te escuche Cuando tú extrañas mi piel Tírame cuando quieras besarme otra vez Cuando necesites verme pa' bajar el estrés Cuando nadie a ti te escuche como yo te escuche Cuando tú extrañas mi piel Gracias por ver el video Gracias por ver el video